Y mañana Ollanta Humala, presidente de Perú, dejará su cargo para darle paso a la administración de Pedro Pablo Kuczynski, pero antes Ollanta Humala negó el indulto a Alberto Fujimori. Pedro Kuczynski, presidente electo de Perú, dijo que no firmará indulto para el exmandatario Alberto Fujimori, pero no descarta la posibilidad de permitir el arresto domiciliario para personas de la tercera edad. Kuczynski habló de la solicitud de indulto humanitario del expresidente encarcelado Alberto Fujimori y de la posibilidad de firmar una ley propuesta por el Congreso peruano que permitiría a presos adultos mayores cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario. Realmente hay evidencias de que está en mala salud el señor Fujimori y otros prisioneros de su edad que el Congreso presente una propuesta de ley. Pedro Pablo Kuczynski tomará el poder del gobierno peruano durante una ceremonia que tendrá lugar mañana en el centro de Lima, sucediendo a Ollanta Humala.